Una altura como ninguna Todo depende solo déjate llevar Una figura que solo deslumbra Y en tu mente hace que no quieras regresar Caerá la noche Y tú querrás correr Pronto verás Entre la oscuridad Caerá la noche Y tú querrás perderte Hasta llegar Nadie se va a enterar Entre la oscuridad Nadie se va a enterar Para comenzarse a buscar Dios Solo el tiempo cambia lo que ve usted Y si fuese a decirte Algo sé Que se sintió muy bien Que se sintió mejor Una altura como ninguna Todo depende solo déjate llevar Una figura que solo deslumbra Y en tu mente hace que no quieras regresar Caerá la noche Y tú querrás perderte Hasta llegar Nadie se va a enterar Entre la oscuridad Entre la oscuridad Talentizar el tiempo es Lo que se siente cuando ves Estoy aquí Loco por ti Debo decir Ambos sabemos que la niebla esconde Tu sonrisa y tu lucidez Y no te quieres quedar No te quieres quitar No te quieres quitar La gravedad Que te lleva hacia mí Para comenzar Si amamos con Dios Solo el tiempo cambia Lo que vea usted Y si fuese a decirte Algo sé Que se sintió muy bien Que se sintió mejor 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 Que se sintió mejor